¿Qué es la Sala de Batalla Social en Chacao? ¿Qué es la Sala de Batalla Social en Chacao? ¿Cuáles han sido los aportes? ¿Cómo se unifica? ¿Cómo se articula ese intercambio de experiencias? Porque somos, al final, el capitalismo está en todos nuestros países y la lucha de los que tienen menos recursos es la movimentación. Entonces, ¿cómo se ha enriquecido esa experiencia? ¿Qué opinan ustedes de lo que se siente? Claro, porque primero son movimientos de mucho tiempo. Yo creo que lo que nos evidencia es que no es una cosa de un día para otro. No es que uno tiene... Yo tengo una necesidad de casa, eso es evidente para muchos aquí. Y ya nos van a dar, ah, mira, aquí hay un terreno, móntense ahí, aquí están los recursos. Sino cómo tú los consigues, cómo tú te organizas, cómo tú planificas, cómo tú te reúnes, cómo compartes, cómo intercambias toda esa información. Y que no es un proceso, no es un proceso de construcción de casa. Porque para eso pides un crédito y la pagas, ¿no? A aquellos o reúnes varias personas y lo pagas. Sino, ¿qué vivencia tienes que tener en comunidad para que te puedas apropiar del proceso de construcción de tu espacio y el espacio que es común a todos? De esa visión. Yo creo que es el principal aporte. Que no es de un día para otro, que no es, que no es, no se trata solo del espacio físico, sino que hay toda una construcción educativa, cultural, económica incluso, que puede avalar y que puede profundizar ese proceso que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Que quizás hay proyectos que tienen mucho tiempo, pero que quizás no se han materializado en los números que uno puede obtener de repente de esas otras experiencias que han venido a visitarnos. Mi nombre es Silvia Molina y también pertenezco al movimiento de Chacao. Estamos trabajando. Bueno, yo realmente estoy muy joven en esto, ¿no? Pero me uní al movimiento porque me parece fundamental cuidar y proteger el planeta, el ecosistema, todo lo demás. Y ya es hora de que el ser humano se dé cuenta que forma parte de la tierra, de la Pachamama. Y que no es que la tierra nos pertenece a nosotros porque somos los seres racionales, que es lo que hemos venido viendo desde siempre, por lo que nos han enseñado. Y bueno, nada, la idea es esa, pues convivir con nuestros compañeros, con nuestros amigos, en un proceso de cambio, desarrollándonos como personas, como seres espirituales, humanos, sembrando, cosechando, compartiendo con nuestros compañeros. Esa es la idea. Y construyendo en un proceso distinto de autoconstrucción, pues que nosotros mismos aprendamos de manera autodidacta. Y perfecto, pues, para mí es perfecto. Para mí es el mejor aprendizaje que puede obtener un ser humano al construir su hogar, en familia, en comunidad. Con este proceso socialista es perfecto hacerlo porque aprendemos muchísimo y lo podemos luego aportar a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones. ¿Qué posibilidad de tu coexistencia entre esas dos concepciones, la concepción capitalista, donde se construye para vender, y la concepción que tú nos estás nombrado, una concepción más armónica, más en sintonía con la ecología? Ajá. Bueno, yo realmente veo que el capitalismo ha avanzado demasiado, lo hemos dejado avanzar demasiado. Pero sí, sí puede contenerse de alguna manera el capitalismo y, pues, por supuesto, como vivimos en una sociedad capitalista, tratar de aprender, entonces, a construir, por supuesto, tomando en cuenta el capitalismo, porque vivimos así, pues, y aportando lo que se deba aportar, no más allá. ¿Tú piensas que en algún momento se podrá desgotar el capitalismo para poder tener una sociedad? Yo sí tengo la esperanza. Mucho más justa, más igualitaria. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo considero que sí. Claro, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Esto es una construcción de hoy, mañana y siempre. Y, bueno, la idea es que todos conozcamos de qué se trata el socialismo, que aprendamos en este proceso y que nos demos cuenta que realmente sí se puede vivir. Sí se puede vivir el socialismo compartiendo y administrándonos bien, pues, sin permitir que otro nos pise y haga de nosotros lo que quiera. Y entonces nos van a manejar, bueno, nos manejaban, ya no, mediante sus intereses y explotándonos como siempre. Pero ahora, con conocimiento y desarrollándonos como debe ser, no va a ser sucedido. Como joven revolucionario, ¿qué aportes pueden dar los jóvenes a este proceso revolucionario del hábitat y de la vivienda? Dentro de los parámetros, me imagino, de la ecología, porque también la revolución. Estamos hablando también de la revolución ecológica, del ecosocialismo. Claro. Bueno, mi nombre es Daniel Velasquez, pertenezco, bueno, ahorita recién estoy integrándome al campamento de pioneros, tratando de dar apoyo ahí en todo lo que tiene que ver con la sala técnica, bien por la pregunta que me hacías, que tiene que ver con ese aporte, como joven, en este caso aún, a la construcción, digamos, del hábitat, ¿sí? Desde unos aportes técnicos que se han adquirido, digamos, de algunos conocimientos técnicos, pero que están orientados hacia la necesaria transformación de ese hábitat colectivo, ¿no? Más allá de la solución, como conversábamos hace un rato, más allá de la solución de una vivienda meramente de cuatro paredes o la cantidad de paredes que sea y ese sitio, hacia esa construcción integral, ¿verdad?, de un espacio que sirva para el encuentro, ¿no?, con las personas, es decir, ese saldo organizativo que debe de volver una comunidad para efectivamente transformar política, económica, social y educacionalmente a los seres que la componen. Entonces, en ese sentido, definitivamente la ecología tiene que formar parte de esa nueva manera de hacer revolución, digamos, porque si bien la revolución, como, digamos, quizás como marxismo o como socialismo haya sido pensada en términos de algunos países industrializados, ¿sí?, el reto, al menos que me identifica a mí dentro de la revolución bolivariana, es cómo encontrar esa ecología a un proceso revolucionario que tiene necesariamente que ser ecológico para poder sustentarse en el tiempo. Entonces, en ese sentido, nuestro aporte es hacia, si bien desde el punto de vista urbano, ¿no?, porque, bueno, el lugar que nos compone es Caracas, este, bien encontrar esas maneras de, aunque existan unos desagües bien pensados para lo urbano, cómo encontrar la forma de que sean efectivamente ecológicas. O sea, pensado para lo rural, pareciera más fácil, ¿no?, esa organización, pero ahí está el reto, ¿no?, pensarlo para lo urbano. Que puede ser que en el futuro, porque hay una emergencia, entonces la emergencia es darle a la misión vivienda, darle las casas a la gente, pero pareciera que se está dejando de lado todo el compromiso con el ambiente, todo el compromiso porque, ¿dónde quedó, pues, el reciclaje de la basura? ¿Dónde quedan todas estas cosas que benefician al ambiente y benefician al ser humano y que muchas veces abaratan, abaratarían incluso los costos y el servicio? Claro. Bueno, en ese sentido de abaratar los costos, por eso estas propuestas de autoconstrucción son, desde el punto de vista económico, esa es una tendencia a abaratar los costos, ¿no? Lo otro, digamos, es respuesta a un asunto coyuntural de la vivienda que se presenta ahora, pero que queda de nosotros, es decir, de nosotros los que somos ese frente, esa avanzada que va a construir su vivienda y eso lo componen todos los individuos que hacen parte de esa comunidad, encontrar las formas, digamos, de sensibilizarnos y sensibilizar el entorno inmediato, digamos, esa radioacción que nos comprende para, efectivamente, que las soluciones comprendan todos esos aspectos, la recolección de basura, la, bueno, la reutilización, el reciclaje. Una pregunta, por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de trabajar en un proyecto con la gente que está diseñando todos estos planes, ¿qué piensas tú? ¿Cuál sería la casa ideal, una casa ideal de tus sueños? Pues, como joven que piensa en un futuro tener una familia, ¿cuál sería esa casa? Que comprendieran todos estos parámetros ecológicos. La casa ideal la componen los individuos que viven en esa casa, es decir, no tiene nada que ver con el espacio. La casa ideal tiene que ver con individuos que entonces empecemos a pensar en nuestro consumo, que empecemos a pensar en la forma en que nos relacionamos y en la forma en cómo hacemos parte de esa vivienda de todo un entorno que, entonces ya deja de ser la vivienda el problema, aunque bien debe solucionar unos problemas de dormir, de educación, de, es decir, problemas que quizás más materiales, ¿no? que vienen a solucionar. Bueno, mira, eso que tú dices no es bien hermoso y bien bonito, pero la tenencia de la tierra es el eje de esta confrontación que tenemos. La tenencia de la tierra está en manos de los poderosos, la tenencia de la tierra en su mayoría, está en manos de los terratenientes, de los que poseen la tierra usurpada, comprada, heredada. ¿Cómo vamos a manejar ese asunto? ¿Cómo vamos a manejar ese asunto? Bueno, ahí está todo y por eso esta iniciativa, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de Venezuela, se ha criminalizado el acceso, digamos, a la tierra urbana y desproveer a un espacio más allá de su uso a la tenencia, ¿no? Y es decir, los espacios ya dejan de entonces ser, pierden su uso, pues pierden esa característica, pero la que fueron creadas y empiezan a ser mercancías que ganan valor, que se comercian, que se retienen, que se... ¿verdad? Y en ese sentido, esta iniciativa es una solución a esa... Sí, yo decía, quería decir, a lo de la casa, porque el capitalismo te vende el sueño de una casa. La casa que te venden en tantas habitaciones, con piso tal, con un televisor plasma, un televisor en cada habitación. O sea, el consumo, ¿no? Te crean unas neveras gigantescas, ese es el planteamiento que la gente tiene como un chip, pues esa es la casa que yo quiero. O sea, ¿cómo combatir esa alienación? Porque es una alienación. Bueno, ahí definitivamente... Bueno, mi pensar es que definitivamente lo compone esa sociedad que transforme en el tiempo a sus individuos, porque ese chip, digamos, consumista, lo tenemos desde la educación, es decir, desde que llevamos a un niño al kinder, se le está comparando los zapatos con el fulano, o las cosas que tiene, o el cuaderno que compra, o todo eso. Entonces, esa importancia por las cosas y ese valor al consumo, ese valor humano puesto en el objeto, es lo que definitivamente consigue que después, cuando somos adultos, entonces queremos tener en la casa todos esos bienes de consumo, que no son más que efímeros, digamos, y no construyen la felicidad real de un ser humano. Pero entonces, hacia esa construcción, digamos, y hacia ese hogar perfecto del que tú me hablas, es definitivamente, o del que me pide visualizar, es definitivamente compuesto, o está definitivamente compuesto por individuos que trasciendan el consumo a las relaciones humanas verdaderas y hacia la educación que nos permita participar, transformar política y económicamente a la sociedad. Alejandra Cuno, ¿cómo logramos esa transformación, la transformación de ese ideal consumista capitalista, y también creo que apuntándole al cuestionamiento y a la problematización sobre las necesidades, a desmontar esas necesidades que se han un poco naturalizado, que ya es una cosa, un fetiche sobre el objeto, y entonces un poco desmontar eso y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente necesitamos para sustentar la vida? ¿Qué es lo que realmente es sustentable y compatible con la vida misma, con la vida de nosotros y con la de nuestro entorno? ¿Cómo podemos garantizar que nuestra comunidad pueda trascender en el tiempo? Si tú pudieras hacer un aporte, ¿qué aporte le darías tú, por ejemplo, a las políticas de Estado, dentro de lo que son el diseño de las viviendas, y cómo podría manejarse eso, desde el punto de vista de una modificación? Yo fortalecería el tema de los comités populares de vivienda, y el tema de la autoconstrucción, e ir un poco más allá de la autoconstrucción, y bueno, soltar un poco esa dependencia que tenemos de los materiales derivados del petróleo, y empezar a utilizar y retornar a esa vivienda tradicional, que además, muy contrario a lo que se piensa, la vivienda tradicional no es menos fuerte, no es menos salubre, no es menos sólida, que una vivienda hecha con los materiales que ahora se conciben como materiales convencionales. Sí, por ejemplo, yo estuve en el Tupuco, cemento y cabilla, ahora son los materiales convencionales. Mire, yo estuve en la Sierra de Perijá, en el Tupuco, y me llamó la atención la cantidad de construcciones de casitas, de bloques, con techos de zinc, y ellos están abandonando sus casas tradicionales con techos de... es un material cuyo nombre no me acuerdo, pero es como paja. Ah, paja. Esos son los antepajados, los ancestros. Sí, y entonces uno de los muchachos dice, yo quiero mi casa como la casa que le están dando a los gobiernos, y yo no quiero. Si yo no quiero una casa... Esa casa es digna. Si yo no quiero una casa como esa. Lo que pasa es que, yo comparto lo que dice ella, lo que pasa es que también tenemos que habituarnos a la manera que estamos viviendo hoy en día. Lo que pasa es que en las casas actuales o convencionales de los tiempos de atrás, tenemos que ver lo que se lo usaba más que todo en las partes que eran llanas. Aquí estamos viendo la realidad de los cerros, que somos, por lo menos, un cerro con casa de palmas, no aguantaría los diluvios que hay aquí en Caracas, que son diariamente de tres, cuatro horas. Debemos también poner a pensar eso. Por eso es que por lo menos se están usando los materiales. Pero los diluvios no son modernos. No, sí, pero escúchame, escúchame. Ellos estaban más capacitados porque eran planos. Tú no puedes convencionar a donde hay cientos y miles de casas en un cerro, que es donde vienen los derrumbes y los deslaves. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que pasa. La idea es esa, pero tampoco es de menospreciar las raíces de nuestro aborigen, que son casas dignas. También eran casas dignas porque eso era de nuestro aborigen. ¿Me entiendes? Ahora. Hay una diferencia entre el contenido, el contenido de lo que dice el compañero. Por ejemplo, yo que soy del movimiento de pionero de allá de Chacao, yo no estoy luchando por vivienda ni por casa. Yo estoy luchando por un hogar. Mi nombre es Gastón Núñez, pertenezco a la Comisión Técnica, a la Mesa Técnica de Campamento 22 de Enero de Chacao. Con respecto a la visión de lo que ha ocurrido con este intercambio que ha habido de todos los movimientos de Latinoamérica, de la gran mayoría, lo que me ha... la parte política ha sido muy importante porque así no haya una definición específica de que los movimientos sean socialistas, porque a veces definir el socialismo con todos los problemas que han habido, de hacer el socialismo, a veces se avanza más haciendo socialismo y no publicándolo, no poniendo letra. Haciendo socialismo directamente en obra y en la forma como se van comunicando, como se ayudan un con otro. Esa forma de socialismo es una de las cosas que yo he visto que ha sido un resultado muy bienvenido. ¿Qué aprendizaje, qué excusa que usted no... dentro de la larga experiencia que usted ha tenido y dentro del movimiento, qué aportes de estos países a usted le ha parecido interesante o experiencias? Bueno, acuérdate que la mayoría de estos países llevan mucho tiempo de ventaja. Hay organizaciones que tienen 40 o más años trabajando en la parte productiva, en la parte de vivienda, la parte de... incluso la parte social, la cooperativa. Entonces, lógicamente, cuando nosotros aquí en Venezuela hablamos de una cooperativa, es como la que le tienen miedo por las malas experiencias que han habido aquí. Pero ellos han sido muy positivos con los manejos de la cooperativa. ¿Por qué? Porque han tenido una formación. Aquí no ha habido formación para la cooperativa. Aquí la cooperativa se le entregó dinero, se le entregó en base a un proyecto a lo mejor copiado. Y no ha habido esa profundidad de hacer un proyecto verdaderamente y esa conciencia interna de llevar y realizar las cosas. Allá no. Ellos se han formado mucho. Por ejemplo, antes de hacer un proyecto, antes de organizarse ellos, hacen una escuela de formación. Yo particularmente, cuando usted dice ellos, ¿quién es más o menos un ejemplo? Bueno, la experiencia, por ejemplo, de Uruguay. Las grandes cooperativas, estamos mucho en contacto con Brasil, también, de diferentes sectores, desde aquí mismo, de Roraima, hasta de Sao Pablo. Hay gente que han venido de diferentes zonas de Sao Pablo y cada uno tiene su propia experiencia en ese tema público. Pero lo más importante es que su organización se basa en, digamos, yo pienso que es la conciencia que ellos no han logrado formarse para que no haya desviación de los procesos. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos empezar a aplicar a la actitud de tiempo. Y si usted pudiera aportar algo para un programa, un diseño del Estado, ¿qué piensa usted? ¿Qué consejo, qué aporte podría usted o cómo articular lo que usted está diciendo? ¿Cuál sería su propuesta? Yo pienso que se podía hacer un banco de proyectos que maneje los conceptos de diseño básico, que se maneje el diseño técnico y el diseño participativo de la comunidad. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros no queremos producir un sistema constructivo que se le ocurra a los arquitectos o a los ingenieros o a los técnicos, sino que los técnicos realicen lo que la comunidad quiere. ¿Cuál es la visión que ellos tienen de lo que quieren? ¿Dónde quieren vivir? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué aspectos de... ¿Cómo te le va a dar? ¿Humano, pues? Incluso de crecimiento como familia. Porque los arquitectos son metros cuadrados, un sistema constructivo, no es nada. Mientras que la comunidad te va a aportar el diseño participativo. Pienso que en esos sistemas se puede hacer muchos aportes para que sea realmente una cosa exitosa. Muchas gracias.